Trajo el alba a la luz de otro día Pero faltan los rayos del sol Me pregunto mirando hacia el cielo ¿Por qué el hombre se aleja de Dios? Me pregunto mirando hacia el cielo ¿Por qué el hombre se aleja de Dios? La batalla moral se ha perdido Y me asusta tanta impunidad Ellos mienten y alimentan el hambre Y nos quitan los sueños y el pan Ellos mienten y alimentan el hambre Y nos quitan los sueños y el pan Ayúdame a cantar esta humilde canción Y en un grito que llegue hasta Dios Que él escuche tu voz Y una lluvia de amor Sea el bautismo de un mundo mejor Que él escuche tu voz Y una lluvia de amor Sea el bautismo de un mundo mejor La codicia enseguece a los hombres No distingue razones ni edad Nuestros viejos se mueren sin nada Y eso onda la desigualdad Cuantos niños descalzos y solos Esperando los rayos del sol Sus manitos marrones de ausencia Nos reclaman que seamos mejor Sus manitos marrones de ausencia Nos reclaman que seamos mejor Ayúdame a cantar esta humilde canción Y en un grito que llegue hasta Dios Que él escuche tu voz Y una lluvia de amor Sea el bautismo de un mundo mejor Que él escuche tu voz Y una lluvia de amor Sea el bautismo de un mundo mejor